Yo soy de la idea que los alumnos, los adolescentes, tienen un potencial increíble, pero ellos van por lo que los motiva, van a poner toda su energía en aquello que los motiva. Entonces me parece que el tema reside en dónde está el caballo y dónde está el carro. Digamos, acá nosotros les decimos a los chicos, van a desarrollar un proyecto en un año, a los chicos de cuarto, de quinto y de sexto, pero no les imponemos el proyecto. Le decimos, mirá, el proyecto puede ser lo que vos tengas ganas de hacer o alguna demanda de nuestra institución que vos quieras satisfacer y si no querés no, o alguna demanda de lo que nosotros llamamos cliente externo, que en general son ONGs y en muchos casos vinculadas a discapacidad de tercera edad. Entonces vienen las organizaciones, les plantean la demanda a nuestros alumnos, nuestros alumnos se comprometen con alguien concreto a quien no le pueden fallar. Pero la motivación del chico no es la nota, no es aprobarle al docente. La motivación del chico es solucionar un problema. Y teniendo el destinatario es mucho más fácil que él comprometa todo su esfuerzo en eso. Los egresados nuestros, es muy diverso lo que hacen. Primero, no todos siguen carreras vinculadas a tecnología, cosa que parece extraño, pero no lo es. Hay chicos egresados de TIC que son médicos, que son abogados, digamos, de las distintas profesiones. Es cierto que muchos van a carreras vinculadas a tecnología. También es cierto que hay una fuerte demanda, tanto nacional como internacional, de recursos sumando capacitados en este área, con lo cual ahora tienen como una ventaja increíble de poder insertarse en el mundo laboral con mucha facilidad. Pero también se da un fenómeno que es el de los innovadores, el de formar su propia empresa. Que si bien se puede hacer en cualquier campo, la tecnología es, digamos, el más propicio. Porque con poca inversión, con mucha materia gris y mucha creatividad, pueden lograr hoy acá lo que puede lograr cualquier chico o cualquier empresa o cualquier institución en cualquier lugar del mundo.